Karol G Karol G Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pare, pare Y los latinos estamos locos pa' eso Con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura, cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo piense, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ya que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparo Que quiera que yo me lo lleve en el carro por la Habana Mientras escuchamos music, nos fumamos una mano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello El negrito vos claro Karol G Y bueno baby Oh 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 Obey on the drums I'm using high flow Y bueno Obey on the drums Obey on the drums